Ya están los participantes. Gracias por ver el video. 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 Bueno, sin más que decirles, este, bueno, un tema adicional, se les va a colocar un link, por favor, regístrense, solicitan los certificados, como les digo, esta suerte de donación va a servir para poder repartirlo entre los ingenieros que se han visto afectados. Y nada más, Alex, te doy pase para que puedas iniciar. Muchas gracias, Raúl. Buenas noches con todos. A todas las personas que están conectadas, pues, de las diferentes plataformas, de los diferentes medios. Ante todo, reciban el cordial saludo de parte de Siemens. Estamos muy contentos de estar acá un martes más. Recordarles que estamos todos los martes hasta este mes. Agradeciéndoles también al capítulo de Ingeniería Eléctrica, al Consejo Departamental Lima. Y también nosotros nos subamos a este pedido de poder colaborar con los colegas que han sido afectados. Los invitamos a que también puedan hacerlo. Bien, sin más demora, pues, entonces empezamos con el tema de este día. La presentación trata, pues, de hablar sobre los componentes que tenemos, que encontramos en un CCM. No estamos hablando de componentes eléctricos, precisamente para arranque de motor. Existen diferentes tecnologías, existen novedades, existen muchas formas. Pero a la final es, a lo que llegamos es que la solución que implementen sea la más óptima, la más adecuada para su instalación y para la aplicación. Entonces, yo voy a proceder a apagar mi cámara para hacer esto un poco más fluido. Pero voy a volver a encenderlo al final. Comentarles que, rápidamente, si tuvieran alguna duda, consulta, por favor, escríbanla en los comentarios. Que luego, al final, voy a absolver todas sus consultas. ¿Sí? Listo. Bien, entonces empezamos, señores, con el presente tema. Es un tema ya bastante conocido por algunos, ¿no? Que ya hay un montón de veces, varias veces, incluso, hemos podido ver, presenciar este tipo de charlas, ¿no? Pero aquí lo que vamos a hacer es comentarles un poco más sobre lo que tenemos actualmente y qué hacer frente a una necesidad, ¿no? Si es que tuvieran, de repente, algún CCM, por decirlo así, antiguo, ¿no? Que tienen equipamientos que ya cumplieron un ciclo y están en proceso de renovar o están viendo posibles opciones y quieren encontrar algo que sea sostenible en el tiempo, ¿no? Y que tenga todos los atributos de la tecnología que está al servicio, pues, de todos nosotros. Bien, entonces, este es el contenido de la presente charla del día de hoy. Bueno, primero, en el punto número uno vamos a hablar sobre el motor eléctrico, porque estamos hablando que un CCM, o sea, un CCM es un, funciona, ¿no? Se da, ¿a partir de qué? De que existen, pues, los motores eléctricos. En el punto número dos vamos a hablar sobre qué es un CCM propiamente dicho, ¿no? ¿Qué es un CCM? Punto tres, Sirius Innovation para CCM inteligentes, esta es una de las soluciones. En el punto cuatro vamos a hablar sobre los relés de gestión motor, SimoCode Pro, para CCM inteligentes. Y en el punto número cinco, para finalizar, Siemens News, ¿no? Algunas noticias, algunas novedades que vamos a presentar para este nuevo año 2021. Bien, entonces, empezamos con el punto número uno. Bueno, vamos a hablar sobre el motor y no podemos avanzar antes de mencionar sobre el diseño mecánico, ¿no? Voy a encender acá el puntero del PowerPoint. Bien, entonces, no podemos hablar antes de, o sea, seguir avanzando sin hacer un recordatorio, ¿no? Un reflejo sobre el diseño mecánico que tienen los motores. Estamos hablando que un motor, un motor eléctrico, un motor asíncrono de tipo jaula de ardilla, ¿no? Está compuesto por estator, placas de bornes, tenemos al rotor, los rodamientos, el eje, el bobinado propiamente dicho, la carcasa, la placa característica donde están los datos, ¿no? Los datos nominales de este motor y el ventilador. ¿Por qué hablamos de un motor asíncrono de tipo jaula de ardilla? Porque básicamente es el motor más estandarizado a nivel industrial. Uno, porque es un equipo confiable, es una máquina eléctrica confiable que no requiere en realidad mucho mantenimiento, ¿sí? Y el costo-beneficio que se tiene también es mucho mayor frente a otros tipos de motores. Y es, como les repito, es el más usado actualmente, ¿ok? Bien, cuando hablamos, pues, del motor eléctrico, también tenemos que hablar sobre la transformación de la energía. Estamos hablando que al ser un motor eléctrico, propiamente dicho, nosotros tenemos que energizar nuestro motor, ¿no? Tenemos que energizarlo para tener como resultado, pues, energía mecánica, ¿ok? Entonces, nosotros energizamos nuestro motor y como resultado tenemos energía mecánica. A esto le llamamos la transformación de la energía. Es decir, un motor transforma energía eléctrica en energía mecánica a través de inducción magnética, ¿sí? Bien, entonces, seguimos hablando del motor y tenemos que tocar algo muy importante aquí. ¿Sí? Sobre corriente en el motor. Este es un punto muy clave porque, como pueden observar aquí, en la gráfica al lado izquierdo, pueden ver que esta es la representación gráfica del comportamiento de la corriente en el arranque de un motor. Como podemos observar, cuando arrancamos un motor eléctrico, nosotros vamos a tener un pico de corriente, ¿sí? Que va a durar un instante de tiempo, que puede ser 10, 15 segundos. Esto generalmente es hasta que el motor llegue a su velocidad nominal, ¿no? Cuando ya llegó a la velocidad nominal, ya cumplió la rampa de tiempo en la aceleración. Y es ahí que la corriente se estabiliza a la corriente nominal, ¿cierto? Bien, entonces, es muy importante poder controlar estos picos de corriente. En algunos casos, como es en el caso de los motores estándar, puede llegar, este pico puede llegar a tener un valor de hasta 7 veces la corriente nominal. Pero esto podría llegar a ser también hasta 15 veces, ¿no? En motores de tipo clasificación IE3 y IE4, ¿no? Los motores de alta eficiencia, este valor pico podría llegar a ser hasta 15 veces nominal. Un valor muy, muy alto, ¿no? ¿Eso qué significa? Pues básicamente que el sistema de suministro debe dimensionarse para este mayor rendimiento durante el arranque de este motor. Ahora, ¿esto qué ocasiona? ¿Qué ocasionan los picos de corriente en un sistema? Pues básicamente ocasiona caídas de tensión en nuestro sistema. Imagínense que nosotros tenemos una carga, que por lo general, cuando son cargas más grandes, es donde podemos ver estas caídas de tensión. Entonces, como estamos hablando que durante el arranque existe un pico, nosotros al ingresar esta carga al sistema, lo que va a suceder es que la corriente, por esta dinámica, se va a elevar, ¿no? Entonces, si nosotros analizamos la potencia en ese instante de tiempo, o sea, potencia instantánea, lo que va a suceder es lo siguiente. El sistema, para tratar de estabilizar esta dinámica, lo que va a hacer es, si la corriente sube, por ende, la tensión va a tender a bajar, ¿no? Y si es una carga grande, pues la caída de tensión va a ser mucho mayor. Entonces, ahora, ¿de qué depende cuán estable va a ser nuestro sistema? Pues del diseño, ¿no? Considerando la potencia de cortocircuito. Ahora, si es que esta carga sale del sistema, ¿no? Sacamos esta carga del sistema, ocurre todo lo contrario. La corriente cae y la tensión aumenta. Entonces, siempre en una instalación eléctrica va a existir esta dinámica de las cargas, ¿no? O sea, entrar cargas, sacar cargas, y eso puede ocasionar problemas. Ahora, existen muchas técnicas para poder ayudar al sistema a controlar esa dinámica, ¿no? Podemos poner este banco de condensadores, reactancias, una serie de configuraciones incluso, ¿no? Banco con reactancias, filtros activos. Pero más o menos es de esa manera como los motores pueden afectar nuestro sistema, si es que no está correctamente dimensionado, ¿no? Otro efecto que vamos a ver con los picos de corriente en los motores, pues básicamente, pérdida de aislamiento en los devanados del motor, que se conoce básicamente como efecto skin, ¿no? ¿Qué significa el efecto skin? Pues básicamente que, suponiendo, ¿sí? Esta es la representación de la sección, ¿no? Un corte transversal de un conductor, ¿no? Básicamente el bobinado del motor, y lo que podemos ver es que la corriente, si estamos hablando en corriente alterna, circula alrededor de la superficie de este conductor. Entonces, mientras las partículas de corriente estén circulando a través de esta sección, pues el aislamiento se va a degradar con el tiempo, ¿no? Entonces, a mayor pico de corriente, a mayor cantidad de corriente, pues obviamente este aislamiento se va a tender a desgastar, y por ahí podría generar un cortocircuito en algún momento, y luego vamos a tener que hacer mantenimiento y reparación del motor, no tenemos que hacer el rebobinado del motor, no lo que se conoce como rebobinado del motor, entre otras cosas más. Entonces, el pico de corriente puede originar eso, ¿no? Pérdida de aislamiento del motor y efecto skin. Por otro lado, tenemos que hablar también del torque del motor. Esta es otra componente muy importante que va a resultar en un arranque del motor. Pues básicamente el torque, como se puede observar aquí en esta gráfica, representado por la letra M, el comportamiento es algo similar. O sea, existe un pico de torque durante el arranque, como se puede observar aquí en la línea roja continua, ¿sí? Este es el comportamiento del torque en un arranque. Y en línea verde podemos observar que es la curva de la carga. Por lo general, en un arranque directo vamos a tener mucho torque, ¿sí? Para la carga asociada. O sea, cuando estamos hablando de que un arranque, por ejemplo, es eficiente, podemos decir que la curva del torque tiene que estar lo más cercano posible a la carga. En ese momento estamos hablando que ese arranque es un arranque eficiente. En este caso, se está dando que tenemos mucho torque para poca carga. ¿Eso qué implica? Pues básicamente estrés mecánico, ¿no? Estrés mecánico sobre el motor y el material transportado. Es decir, nosotros tenemos aquí un motor y acá tenemos el eje del motor. Es en este eje en donde nosotros hacemos el acople para nuestra máquina, ¿ok? Nosotros acoplamos acá nuestra máquina. Entonces, mucho estrés mecánico o mucho torque durante el arranque, pues, ocasiona, pues, efectos también en este material transportado. Otra cosa que puede ocurrir, pues, básicamente daños, enrodamientos y acoples. Y, obviamente, va a aumentar los costos de mantenimiento. Para ponernos un poco en contexto, ya que estamos hablando del motor, estamos viendo cómo es el comportamiento, cómo es la física del motor, pero es bueno saber por qué es tan importante el motor eléctrico. Y eso lo vamos a ver de manera cronológica, ¿sí? Durante este slide que vamos a hablar sobre las revoluciones industriales hasta, desde que inició hasta el día de hoy. Pues, básicamente, la primera revolución industrial se da en 1784. Básicamente, con la mecanización y primeras máquinas de vapor. O sea, pasamos de... Y antes de eso, ¿qué era? O sea, antes de eso, la industria se movía a través de tracción animal o tracción humana, ¿no? O sea, todo era con la fuerza de los animales o la fuerza de los operarios. Entonces, la primera revolución industrial se da con este gran hito, ¿no? La primera mecanización y las primeras máquinas de vapor. Años más adelante, Michel Faraday, en 1821, introduce el concepto de electromagnetismo. Que, básicamente, él en su postulación indicaba que, o en sus experimentos, demostró que se podía generar movimiento a través de los campos magnéticos. Esto fue en 1821. Bueno, si ponemos en contexto local, pues, en ese año estábamos dictando, pues, ¿no? La independencia de nuestro país, ¿no? Para más o menos ponernos ahí en contexto. Años más adelante, pues, un conocido nuestro, un conocido de la casa, o estamos hablando de Werner Von Siemens, el fundador, precisamente, de Siemens, en 1866, crea el dínamo, que en su momento, pues, se conocía como un aparato, ¿sí? Que generaba electricidad a partir de movimiento. Entonces, aquí ya vemos ya algo diferente, complementario, perdón, a lo de Michael Faraday, ¿no? Que él introdujo que se podía generar este movimiento a través de los campos, y el dínamo hacía que, o indicaba, o demostraba que se podía generar electricidad a través del movimiento. Esto durante la primera revolución industrial. Ahora, años después, estamos hablando de cuatro años después, en 1870, ¿sí? Se da la segunda revolución industrial con la producción en cadena, ¿no? Uno de los casos más emblemáticos es la fábrica de automóviles de Henry Ford, ¿no? Él fue el pionero con este tipo de producción en cadena. Estamos hablando de que, bueno, él empezó a fabricar el primer automóvil en cadena, que fue el famoso modelo T, ¿no? Años más adelante, también un conocido nuestro, un gran científico, Nikola Tesla, en 1888, introduce el concepto de corriente alterna. Entonces, es ahí donde se dan los primeros cimientos para la invención del motor eléctrico. Que años más adelante, George Westinghouse, pues, un empresario e inventor también americano, se encarga, pues, de la producción en masas de estos motores eléctricos. Entonces, a partir de ahí, o sea, a finales, casi finales de 1900, es donde se dan los cimientos, ¿no? De el motor eléctrico. Que hasta la fecha, estamos hablando luego de la tercera revolución industrial, con la implementación de los, con la introducción de los sistemas electrónicos en la industria, ¿no? Los primeros microchips, los primeros PLCs, se da la tercera revolución industrial. Y luego de, más o menos, 40 años, estamos hablando de, la cuarta revolución industrial, tuvo un lapso de tiempo desde, más o menos, 2010, 2012, hasta la fecha. Estamos hablando ahora, hoy, mucho de digitalización, industria 4.0, ¿no? Y demás conceptos que mueven la industria a nivel mundial. Pero, básicamente, estamos hablando que el motor eléctrico, estamos hablando de finales de los 900 hasta el día de hoy, estamos hablando que tenemos 120 años aproximadamente, ¿no? El motor eléctrico viene revolucionando y acompañando también a la industria más de 120 años, ¿no? Entonces, es muy importante darle el reconocimiento, ¿no? Desde la invención, ¿no? Desde la invención de esta máquina hasta el día de hoy, ¿ok? Entonces, para hablar un poco de cómo es el consumo eléctrico a nivel mundial, estamos hablando que toda la energía, ¿sí? Toda la energía que se genera, el 40% de toda esa energía se va, o es consumida a través de las fábricas, de la industria en general, ¿sí? Y de ese 40%, el 70% es consumida a través de los motores eléctricos. O sea, cada industria aproximadamente, este es un promedio, son datos estadísticos promedios, que el 70% de lo que consume una planta, ¿sí? Se va a través de los motores eléctricos. Si nosotros hacemos un cálculo directo, 7 por 4, 28, ¿no? Podemos decir que el 28% de todo lo que se genera a nivel mundial, ¿sí? Se va a través de los motores eléctricos, ¿no? Es casi el 30%. Y por acá también podemos darle también la importancia. O sea, un motor eléctrico es una carga importante, es una carga que hay que, este, que los fabricantes de tecnología como nosotros, estamos, pues, en el constante desarrollo de equipos que puedan hacer que el funcionamiento de un motor eléctrico sea más eficiente y más segura también para las personas que van a interactuar con estos equipos. Pues, básicamente, podemos decir, pues, que los motores mueven la industria, ¿no? Por lo que ya hemos visto a nivel cronológico y por lo que vemos ahora a nivel de consumos energéticos. Bien, ¿y en dónde podemos encontrar, pues, los motores eléctricos? Obviamente, bueno, lo encontramos en todos los segmentos industriales, en la siderurgia, pulpipapel, en la farmacéutica, agua y saneamiento, infraestructura, química, petróleo, gas, cemento, minería, vidrio, cerámica, agricultura, la industria automotriz, y, en fin, en toda la industria están los motores eléctricos, ¿no? Bien, vamos a entrar ahora a ver de lleno el tema. Ya luego de hacer este preámbulo y hablar un poco del motor eléctrico, pues, vamos a ver qué es un CCM. ¿Sí? Primero vamos a ver qué es un CCM, ¿ok? Acá. ¿Qué es un CCM? Un CCM, pues, es la abreviatura de Centro de Control de Motores, ¿no? Que básicamente es la agrupación de varias derivaciones a motor, o si gustan, también lo podremos llamar, de varios feeders de motor en un gabinete. Estamos hablando que aquí nosotros tenemos un tablero eléctrico, ¿sí? Que internamente tiene varios sistemas para arranque de motor que pueden estar, que estos motores pueden estar distribuidos en varios puntos de nuestra planta, ¿no? O una fábrica, o una industria. Entonces, cada una de estas gavetas, o por decirlo así, de estos cubículos, ¿sí? Internamente, llevan, están compuestas de esta manera, ¿ok? Este es una gaveta, este es un cubículo que está dentro de este gabinete que agrupa todos estos arranques de motor, y como podemos ver, internamente tiene varios componentes, ¿no? Que hacen que nuestro motor, pues, pueda funcionar de manera mucho más eficiente y mucho más segura. Ahora, cuando introducimos el concepto de inteligente, un CCM inteligente, hacemos referencia a que todos estos componentes que están aquí de manera interna, todos estos, todos los que están acá, incluido aquí los medidores también de energía, los HMI's, el interruptor de cabecera, como está acá, y todos los feeders, todas las derivaciones, se comunican. Llevan información hacia un centro de control o lo deriva hacia una plataforma de automatización, ¿no? Que puede ser cualquier tipo de bus de campo. Cuando hablamos un bus de campo, hacemos referencia a un, por ejemplo, a Profibas, a Profined, a Ethernet IP, a Modbus TCP, a CanOpen. Entonces, cuando nosotros llevamos toda esta información, interconectamos todos estos equipos y llevamos toda la data que está recogiendo de lo que está ocurriendo en todas las derivaciones de motor, ¿sí? Entonces, ahí podemos decir que es un CCM inteligente. ¿Ok? Entonces, básicamente, un CCM inteligente lleva la información de lo que está ocurriendo en campo con estos motores que pueden estar distribuidos en varias partes de nuestra industria, ¿sí? Y esa información la lleva hacia un centro de control para poder tomar acciones, tomar decisiones, según sean las condiciones de operación en tiempo real. Entonces, desde aquí, nosotros podemos supervisar todo lo que está pasando con estas cargas, con estos motores. Podemos ver alarmas, podemos ver fallas, podemos tomar control también. O sea, podemos activar los accionamientos y podemos prender las cargas, apagar las cargas. Ahora, estamos hablando que actualmente, actualmente, la tendencia es eso. O sea, es interconectar todo. Llegó un CCM inteligente. Nosotros podemos encontrar, como ya habíamos comentado, interruptores, HMI, medidores, contactores, relés de sobrecarga. Podemos encontrar variadores, podemos encontrar arrancadores suaves. Es todo referido al trabajo y a la operación de los motores eléctricos. ¿Ok? Entonces, eso es un CCM inteligente. Entonces, partimos. Un CCM que es la agrupación, ¿sí? De varias cargas dentro de un gabinete. ¿Sí? Que son básicamente motores. ¿Ok? Y cuando introducimos el concepto de inteligente es porque todos estos componentes se interconectan y están llevando información sobre estos motores que están en campo hacia un centro de control. Y esto lo llevamos mediante protocolos de comunicación y mediante arquitecturas de automatización, buses de campo, etcétera, etcétera. Esto es de manera interna, ¿no? De manera interna, como está compuesto un CCM, ¿no? Podemos ver aquí la llave de fuerza, ¿no? Que puede estar en esta parte, como que puede estar en otra parte del gabinete, según sea, pues, la arquitectura o el diseño eléctrico con que se haya hecho. Y básicamente es así como se compone un CCM, ¿no? O sea, son varias columnas con varios compartimientos e internamente estos son los compartimientos, ¿no? Que tiene acá. Acá estamos hablando que aquí pueden albergar contactores, guardamotores, relés de gestión, por aquí pueden estar los variadores de velocidad, por acá pueden estar los arrancadores, y todo esto dentro de una sola estructura, ¿no? Entonces, a esto le llamamos CCM, ¿no? Y al hacer los comunicantes, ¿no? Al interconectarlos y llevar la información que está ocurriendo en campo, pues, desde ahí decimos que es un CCM inteligente. Ahora, si bien es cierto, pueden existir CCM de dos tipos, ¿no? CCM certificados, ¿no? O sea, es decir que el fabricante de la marca que sea, pues, nos envía ya un CCM ya diseñado, hecho, listo, solamente para comisionar de manera local, para hacer pruebas y para hacer la puesta en marcha, ¿no? Y, por otro lado, están también los CCM de fabricación local. Entonces, si es que ustedes tuvieran algún proyecto, podrían ver estas dos alternativas, o si van a una solución de un CCM certificado, o la solución de un CCM local, pero con componentes que sean los adecuados que los vamos a ver ahora, ¿ok? Entonces, tanto el CCM certificado como el CCM de fabricación local llevan prácticamente los mismos componentes. La diferencia está en la estructura, en cómo han sido diseñados y en cómo han sido fabricados, cómo han sido testeados en fábrica, cumpliendo ciertas normas, cumpliendo, este, haciendo ensayos en laboratorios, tanto de cortocircuito, de arco eléctrico, o, en fin, varios procedimientos con los cuales ellos tienen que cumplir ciertas certificaciones. Ahora, no estamos diciendo que un CCM local sea malo, ¿no? Si no, son dos tipos de soluciones, están orientadas a cada necesidad, ¿no? Entonces, si ustedes están en una industria que por norma interna tienen que cumplir ciertos estándares dentro de su compañía, pues, y si dentro de eso está que los CCM o los tableros eléctricos tienen que ser certificados, pues, no hay más vuelta que darle, ¿no? El CCM tiene que venir de fábrica. Pero si no, existe también la posibilidad de que ustedes mismos puedan implementar esto mediante un partner local, ¿no? Un tablero local, que hay muchos partners que hacen muy buenos tableros. En Perú tenemos muy buenos tableristas que hacen muy buenos tableros, están muy bien estructurados, con acabados, que en realidad no tenemos que envidiar a otro, este, a las fábricas, excepto, pues, ¿no? La certificación y los ensayos que se puedan hacer. Pero básicamente, señores, esto es un CCM, ¿no? Es la agrupación de varias cargas dentro de una sola estructura con componentes internos que hacen que su funcionamiento sea más eficiente, más seguro. Y cuando introducimos el concepto de inteligente es porque todos estos componentes se pueden integrar a una arquitectura de automatización. Bien, entonces vamos a ver la primera parte que es Serious Innovation para CCMs inteligentes. En una presentación anterior, no a esta, sino en otra sesión, hice una presentación sobre soluciones para arranque directo de motor. Entonces, lo que voy a hacer ahora es hablar de eso un poquito más rápido, pero lo voy a enfocar bastante a cómo estos componentes pueden hacer que un CCM sea inteligente. cuando hablamos, pues, de que un contactor se integre, pues, a una red de automatización, por ahí que no nos puede sonar muy lógico este concepto, o sea, integrar un contactor a una red de automatización. yo, ¿para qué necesito integrar un contactor? Un contactor es un equipo, pues, de piso de planta, pero a la fecha, cuando estamos hablando de digitalización, industria 4.0, en donde todos los componentes de una planta tienen que interconectarse porque tienen algo que decir en lo que está sucediendo, pues, en el entorno en donde están, pues, básicamente tenemos que llevarlos y es importante que la solución que escojan sea, perdón, tenga la capacidad de poder interconectarse a cualquier sistema. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es ver un poco de Serious Innovation, que es la línea, que es la línea de arranque motor, pero enfocándolo en este concepto de CCMs inteligentes. Pues, básicamente, Serious Innovation, como les había comentado, pues, es la familia de arranque directo que tenemos en Siemens. Estamos hablando, pues, de un guardamotor, ¿no? Un contactor y un relé térmico es la configuración convencional en un arranque directo o, pero estamos hablando de un sistema modular, ¿no? Un sistema modular que está compuesto por guardamotor, contactor y relé. Y también está la solución compacta, ¿no? Que lleva embebido estos tres equipos, ¿no? En un solo componente, como es el caso de aquí. Entonces, básicamente, Serious Innovation, pues, es la familia de componentes para arranque de motor de tipo on-off, estamos hablando de arranque directo, arranque con inversión de giro o de tipo estrella triángulo para la protección y maniobra, ¿no? Ahora, puede haber de tipo compacto, como ya les estaba adelantando o de tipo modular. Cuando hablamos de tipo compacto, es que asocia estos tres componentes en un solo equipo, ¿no? Ahora, ¿cuál es la ventaja aquí? La ventaja es que voy a tener que asumir menos espacio en el tablero porque la solución es más compacta, ¿no? Pero, si en algún momento yo tuviera que reemplazar o si es que el contactor ya falla de repente por un desgaste, ¿no? Por ejemplo, no voy a poder cambiar solamente el contactor, ¿no? Al estar el contactor dentro de la misma estructura que el guardamotor y del relé, pues, básicamente, voy a tener que cambiar todos los componentes, ¿no? Toda la estructura, por decirlo así, todo el arranque compacto. Bien, por el lado de modular tenemos, pues, el guardamotor, el típico guardamotor, el típico contactor y un nuevo relé de monitoreo de corriente que ahora les voy a explicar para qué sirve o cómo o de qué se trata, pues, básicamente, ¿no? Entonces, en combinación con un protocolo, ¿sí? De comunicación IO-Link, aquí, acuérdense de este nombre, IO-Link, entonces, hacemos posible que la integración sea demandada sencilla y natural de estos componentes de piso de planta a un sistema de automatización. ¿Esto qué significa? Que estos componentes, ¿sí? Se van a integrar por medio de este protocolo que es un protocolo de comunicación estándar abierto de nombre IO-Link, se van a comunicar a un sistema de automatización y si estos componentes están dentro de un CCM, pues, básicamente, estamos hablando que estos componentes van a hacer que nuestro CCM sea inteligente, ¿no? Porque estamos introduciendo el concepto de comunicación. Bien, pues, básicamente, ¿qué es IO-Link? Pues, IO-Link es una interfaz, ¿no?, de comunicación de tipo punto a punto, ¿sí? Innovadora y especificada en la normativa IEC 61.13.1-9 para el ámbito de sensores y actuadores. Acuérdense de esto, sensores y actuadores. Hasta ahora, la conexión binaria, ¿sí? O sea, estamos hablando que vamos a enviar datos digitales, está diseñada para la transferencia de información conmutada, ¿no? Pero IO-Link permite ahora transferir dos bytes, o sea, estamos hablando de comunicación con bastante cantidad de datos, a través de un canal de conmutación de estado y de estados combinados. Ahora, otro tipo de información también se puede intercambiar, estamos hablando que podemos enviar valores de proceso tales como parámetros o mensajes de diagnóstico. Esto es algo que ha innovado mucho IO-Link porque el típico bus de campo, ¿no?, a nivel de actuador solamente enviaba datos, ¿no? O sea, podríamos enviar datos digitales de tipo apertura y cierre, pero de mensaje de tipo diagnóstico no se podía. Entonces, esto lo hacemos posible con IO-Link. Ahora, IO-Link consta de los siguientes componentes. Estamos hablando que puede trabajar de manera tipo maestro, maestro-esclavo, utiliza un cable estándar de tres o cinco hilos no apantallados. O sea, cuando hablamos de tres hilos es que utilizan tres hilos para la comunicación y cuando hablamos de cinco hilos es que utilizan tres hilos para la comunicación más dos hilos para poder energizar este bus, ¿ok? Cuenta con una herramienta de ingeniería fácil de configurar, ¿no?, y parametrizar en este estándar. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son las ventajas de introducir IO-Link para estos componentes de piso de planta? Estamos hablando que anteriormente no existía algo para poder interconectar estos componentes que estaban en la última, en la última, en el último nivel, ¿sí?, de la pirámide de automatización. Cuando hablamos de pirámide de automatización, aquí arriba tenemos a la escada, ¿no?, a nivel de supervisión. Por acá tenemos los PLCs, por acá tenemos los variadores, los arrancadores, y por acá abajo, al final, tenemos, pues, sensores, tenemos contactores, algunos actuadores, mandos remotos, donde aquí, aquí ya no llegaba ya la automatización, pero actualmente con IO-Link lo hacemos posible. Pues, y básicamente, ¿cuáles son esas ventajas? Pues, como interfaz digital, ¿sí?, el sistema IO-Link ofrece diferentes ventajas, como puede ser, por ejemplo, es un estándar abierto, como ya les había dicho, según esta normativa, ¿sí?, tiene herramientas para la asistencia en el ajuste de parámetros, el cableado es muy sencillo, es unificado, ¿no?, y todas las interfaces se pueden comunicar en este bus. La comunicación es homogénea entre sensores actuadores y un controlador que puede estar aguas arriba, la modificación dinámica de parámetros en este tipo de sensores o actuadores a través de un controlador o de un HMI. Es decir, yo puedo tener en un tablero de control en campo, ¿sí?, un HMI y yo puedo acceder a toda la información que está enviando estos equipos. Yo puedo acceder o, si fuera el caso de, como este relé de monitoreo de corriente, yo puedo estar leyendo acá los diagnósticos de este relé. Puedo estar viendo los consumos eléctricos, puedo estar viendo si es que me aparece alguna falla, yo lo voy a poder ver acá como de tipo ventana tipo pop-up, por ejemplo, ¿no? Y puedo reparametrizar los componentes. Entonces, la identificación también es muy similar al tipo de identificación de tipo maestro-esclavo. ¿no? Bien, esta es la arquitectura, ¿sí?, que podemos llegar a hacer con este Iolink. Iolink, como pueden ver aquí en esta imagen, está de color naranja y todo lo que está de color naranja es Iolink, ¿ok? Aquí está. Entonces, yo puedo tener acá un concentrador, una bahía, ¿sí?, una bahía de entradas y salidas en donde yo puedo interconectar todos los componentes que están en en mi planta, ¿ok? Entonces, aquí yo puedo tener relés, puedo tener contactores, puedo tener derivaciones compactas, modulares, relés de monitoreo de tensión, todo lo que yo pueda integrar con Iolink, por ejemplo, acá sistemas RFID, ¿no?, sistemas de sensores, todos esos componentes podemos llevarlos, llevarlos mediante Iolink. Ahora, Iolink, si bien es cierto, es punto a punto, ¿sí?, pero una de las ventajas es que yo puedo hacer grupos de cuatro, o sea, yo puedo agrupar cuatro componentes y mediante un solo medio físico estoy llevando un solo cable, una sola señal hacia mi concentrador o hacia mi PLC. Ahora, aguas arriba, ¿sí?, porque estamos hablando de aquí para abajo, todo es bus, todo es este piso de planta, ¿verdad?, aquí, todo es piso de planta, todo esto es piso de planta, y aguas arriba yo puedo tener cualquier tipo, cualquier tipo de bus de campo, estamos hablando que puede ser Profinet, puede ser Profibas, puede ser CanOpen, puede ser Ethernet IP, ¿por qué?, porque Iolink necesita, sí o sí necesita una pasarela, como es este el caso, acá hay una bahía que va a pasar de Iolink a Profinet, como es en este ejemplo, de Iolink a Profinet, entonces, Iolink en realidad se puede integrar a cualquier bus de campo, y es una solución verdaderamente muy tecnológica, a pesar de lo simple que es, para poder integrar este tipo de componentes que hasta hace unos años era casi imposible poder integrar un contactor de repente a un sistema de automatización para poder tener el mando a distancia de esos motores, por ejemplo, ¿no?, si lo queremos ver de esa manera. Bien, cuando hablamos del sistema compacto, estamos hablando que tenemos aquí, como ya les había, como ya habíamos visto inicialmente, pues, tenemos acá estos tres componentes que van a, que van a, que van a estar embebidos dentro de una sola estructura, como es la de acá, ¿no?, este es el sistema de manera, este, compacta. Ahora, este arranque, este arranque compacto también tiene comunicación IO-Link y podemos integrarlo a una red de automatización. Dentro de un CCM el concepto sería este es un componente para un CCM inteligente. Ahora, cuando hablamos de un sistema compacto decimos que está basado, pues, en el concepto Only One, o sea, todo en uno. bueno, Sirius 3RA, como se llama 3RA6, ofrece, pues, funcionalidad de un guardamotor, ¿no?, como está acá en la imagen, un contactor y un relé de sobrecarga, accesorios adicionales y obviamente comunicación de tipo IO-Link para la integración. Llegamos hasta 32 amperios, o sea, para cargas más arriba de 32 ya tendría que ser otro tipo de solución. Pero, ¿qué conseguimos con 3RA6? Con un arranque de tipo compacto, pues, precisamente, ahorrar espacio dentro de nuestro CSM. ¿Cuáles son los beneficios del sistema compacto con IO-Link? Pues, básicamente, son los diagnósticos de fallas, alarmas, ¿no?, que puede ser alarma por cortocircuito, falla por cortocircuito o sobrecarga. Podemos hacer el rearme local y remoto. Esto es algo muy importante porque imagínense, pues, ustedes cuando el motor, perdón, cuando la protección tripea, activa, tener que desplazarse, ¿sí?, en un punto para hacer nuevamente el rearme. Entonces, al estar esto comunicado en una red, en una plataforma de automatización, pues, desde la central, ustedes pueden rearmar el equipo. Le mandan una señal de rearme, ¿sí?, y ya no tienen que estar yendo presencialmente hasta el mismo, claro, obviamente, para antes de rearmar el equipo, se tiene que ir a verificar cuál ha sido la falla y se tiene que mitigar la falla, ¿no?, para luego hacer el rearme posterior. Ahora, y a través de un HMI que puede estar en campo, como les había dicho, podemos tener la visualización de fallas, alarmas, podemos también rearmar de manera remota mediante un HMI que puede estar en campo, e incluso, pues, esta inversión de giro, si es que tuviera acá otro contactor al costado para hacer el cambio de giro, porque, como pueden ver aquí, esta solución es muy parecida a esta, pero también tenemos una solución que es un poquito más ancha que incluye un contactor adicional para hacer la inversión de giro. ¿Y cómo sería la arquitectura con este sistema compacto? Pues, básicamente muy similar al sistema modular. Como podemos ver aquí, en color naranja tenemos la arquitectura en IO-Link y todo esto se está yendo a un concentrador, a un ET200 que viene a ser una bahía. Entonces, por ahí llevamos todas las derivaciones, todas las derivaciones por IO-Link y de aquí para arriba nos conectamos al bus de campo que sea. Entonces, no hay un límite en realidad para poder integrar estos tipos de equipos a cualquier plataforma de automatización. Por aquí, por ejemplo, tenemos una derivación y acá tenemos otra derivación. Acá hay dos derivaciones, como pueden ver acá. Este, que es un poco más ancho, tiene un segundo componente aquí que nos permite hacer la inversión de giro y este es un arranque directo compacto nada más. Ahora, como les había dicho, aquí nosotros podemos hacer grupos de cuatro, es decir, yo puedo poner acá otro arranque al costado y otro acá al costado, otro arranque. Entonces, tendría ya cuatro arranques. Entonces, yo puedo agrupar de cuatro, aquí un punto de conexión, acá otro punto de conexión, como ya se ve aquí en la imagen, y aquí otro punto de conexión. Entonces, y de acá, mediante un solo medio físico, yo llevo esto a mi concentrador, a este concentrador. Yo lo llevo acá y ya lo estoy integrando a mi red de comunicación en IOLI para luego de eso pasarlo al bus de campo que sea. Entonces, esa más o menos sería la arquitectura, ¿no? De manera gráfica de cómo podría llevar estos equipos a un nivel superior dentro de un CCM inteligente. Ahora, cuando hablamos pues de este sistema modular, ¿no? Tenemos que decir que podemos tener acá dos opciones. Hacemos comunicante al contactor o hacemos comunicante al relé. O podemos hacer comunicante tanto al contactor como al relé. Entonces, en un sistema modular, pues básicamente la configuración tradicional, ¿no? En un arranque de tipo on-off es contactor, como se puede ver acá, contactor, ¿no? Perdón, guardamotor, contactor y relé térmico. ¿Ok? Esa es la configuración básica, ¿no? La configuración que siempre nosotros conocemos. O, por último, si es que me quieren decir, con dos componentes, guardamotor, con la protección magnética y térmica y el contactor. Entonces, pero ¿cómo hacemos comunicante? ¿Cómo llevamos estos arranques a un CCM inteligente? Pues básicamente nosotros hemos introducido al mercado un nuevo equipo, ¿sí? Que es un relé de monitoreo de corriente. Este relé de monitoreo de corriente reemplaza en este esquema al típico relé de sobrecarga tradicional, a este señor que está acá. ¿Sí? Lo reemplaza. O sea, es decir, yo uso este equipo, este relé de monitoreo de corriente por este señor de acá, por este relé convencional. Ahora, este relé de monitoreo de corriente tiene las mismas protecciones que tiene un relé de sobrecarga, pero le añade valor adicional, porque le añade, pues por ejemplo, acá una pantallita para poder estar monitoreando de manera activa la corriente que está consumiendo esa derivación. Es más, yo podría poner límites de corriente superior y límites de corriente inferior para tener protecciones, protecciones que no solamente pueden estar ligadas al motor, ¿no? Consumo de un motor, sino también protecciones que pueden estar ligadas a la carga, a la máquina asociada a ese motor. Entonces, este relé de monitoreo de corriente soporta cargas de hasta 80 amperios, ¿sí? Y clase de arranque, clase 10 y clase 20. El tipo de conexión es IOLIN, como ya habíamos visto, cableado por tres hilos no apantallado, el relé de monitoreo de corriente tiene esta nomenclatura 3RR24, que sirve, pues, para monitorear la corriente de los motores y pueden ser otras cargas incluso, monitorear las tres fases, el valor eficaz de las corrientes en AC, si es que esto excede, ¿sí? O en su defecto, pues, está por debajo del set point, pues, los límites de corriente tanto para arriba como para abajo pueden ser seteados. ¿no? Entonces, Sirius 3RR24, que es este relé de monitoreo de corriente, cuenta con un contacto conmutado y además puede monitorear secuencia de fases, pérdida de fase, defectos a tierra, corriente por bloqueo o rotor bloqueado, si queremos llevarlo así. Y básicamente, estos ajustes se pueden realizar directamente en el propio relé mediante estos botones de acá, ¿sí? o lo podemos hacer mediante comunicación, ¿no? Podemos parametrizarlo vía IO-Link también, ¿no? Vía comunicación. Y básicamente, podemos tener acá diagnósticos, no solamente datos del motor, sino también diagnósticos de fallo y nos permite, pues, reiniciar y leer también los contadores de horas, ¿no? Horas de funcionamiento, ¿no? Para saber cuántas horas este motor que está aquí asociado está funcionando, ¿no? De repente, para llevar un control por mantenimiento o algo parecido. Es más, también podemos saber los ciclos de maniobra, o sea, cuántas veces hemos encendido el motor, ¿no? Para llevar un control de accionamientos al día o de repente consumos al mes, ¿no? Entonces, toda esa información la llevamos por comunicación hacia nuestra plataforma o al bus de campo que nosotros tengamos, ¿sí? Bien, el red de monitoreo de corriente, pues, básicamente, se aplica en estos parámetros, que son monitoreo por rebase o por exceso o defecto de la corriente, monitoreo de rotura de cable, monitoreo de marcha en vacío, esto es algo muy importante, marcha en vacío o deslastre de carga, ¿no? Por ejemplo, cuando hay roturas de correas trapezoidales, ¿no? Por ejemplo, monitoreo de carga insuficiente, por ejemplo, también monitoreo de sobrecarga, ¿no? Por ejemplo, al bombear a través de filtros obstruidos, monitoreo de operatividad de cargas eléctricas, monitoreo de secuencias erróneas de fase, también monitoreo de defectos intermitentes a tierra, todo esto lo podemos hacer con un solo equipo, imagínense, con este relé de monitoreo de corriente que tiene todas estas funciones adicionales. Podemos hacer gestión de energía porque vamos a poder llevar el dato de la corriente activa que está consumiendo ese motor. Y también, pues, monitorización de condiciones, ¿no? Entonces, trae ya las mismas protecciones de un relé convencional, pero con otro tipo de parámetros que son necesarios de llevarlos hacia una plataforma de automatización. Entonces, al llevar esto dentro de un CSM, vuelvo, al llevar este componente, al comunicar este componente que está dentro de un CSM, pues, ya lo hacemos comunicante y ya lo hacemos inteligente. Acá también hay otras aplicaciones. Cuando hablamos de funciones, estamos hablando de sobrecorriente, subcorriente, corriente aparente, corriente activa, pérdida de fase, secuencia de fases, detección de defectos a tierra. Por aquí, también hay algunas aplicaciones donde podemos aplicarlo en bombas, en ventiladores, en sistemas de sierra, fajas transportadoras, trituradoras, grúas, tornos, molinos, bueno, molinos con ciertos, con ciertos, con ciertos, con ciertas consideraciones, Porque ya, cuando hablamos ya de un molino, estamos hablando de que es una carga ya que tiene, que tiene que romper cierto grado de inercia, ¿no? Mucho mayor. Entonces, ahí ya podríamos considerar de repente un variador o un arrancador si fuera el caso, ¿no? Pero de repente para pequeñas aplicaciones, sí da, o sea, estamos hablando de hasta 80 amperios, ¿no? Bien, ¿y cómo ubicamos este relé de monitoreo de corriente en un sistema modular de arranque motor dentro de un CCM inteligente? Por ejemplo, estamos hablando que estos equipos son de tipo piso de planta, ¿sí? y mediante IO-Link, como pueden observar acá, ¿sí? Mediante IO-Link lo hacemos grupo de cuatro, si hubiera acá otro, otro relé o de repente otro arranque directo, ¿no? Estamos hablando de el guardamotor aquí arriba, guardamotor, contactor y relé de monitoreo de corriente, ¿sí? Aquí nos integramos de repente a la red de automatización, hacemos grupo de cuatro y mediante un solo medio físico llevamos esta información hacia un maestro, maestro en IO-Link o hacia un, o hacia una bahía, un concentrador y a partir de ahí pasamos de IO-Link, pasamos a cualquier tipo de bus de campo, Profinet, Profibas, este, Ethernet IP o lo que fuera, ¿no? Y mediante un panel, un HMI en campo, puedo tener el diagnóstico de todos los equipos que están asociados a este sistema en IO-Link, puedo rearmar, puedo mirar todos los parámetros, ¿ok? Entonces, más o menos esta es la arquitectura que quedaría dentro de un CCM inteligente, ¿no? Bien, hay otra solución acá, aparte de Serious Innovation, que era nuestra solución de arranque directo, estamos hablando que existe la solución mediante los relés de gestión motor, ¿no? Por ahí algunos lo asocian a, o los mencionan como relés de sobrecarga electrónico, si bien es cierto tiene esa función, pero un relé de gestión motor, en este caso Simo Code Pro, es mucho más que un típico relé de sobrecarga electrónico, estamos hablando que este relé tiene otras funciones adicionales, que lo vamos a ver ahora, pero no es solamente un típico relé de sobrecarga electrónico, sino es mucho más, ¿ok? Entonces, nuevamente, al integrar este equipo dentro de un CCM, pues ya lo hacemos comunicante, porque este relé tiene opción de comunicación, incluso, tiene mucho más ventajas que la versión modular que vimos con Serious Innovation, entonces, acá vamos a profundizar un poquito más, pues básicamente, un relé de gestión motor Simocode Pro para CCMs inteligentes, pues agrupa estas tres cosas, protección y monitoreo, ¿sí? Simocode me da todas las opciones en protección, tanto en tensión como en corriente, excepto una protección en corriente, ¿cuál es? Esta, ¿no? La protección contra cortocircuito, porque aguas arriba de este relé sí o sí tenemos que tener un breaker, un breaker, un seccionador que me permita proteger ante un motor cortocircuito. Todas las demás protecciones las va a hacer el relé. Ahora, el relé agrupa protección y monitoreo, agrupa comunicación, estamos hablando de cualquier tipo de comunicación y control. Control, porque yo voy a tener aquí los accionamientos, que puede ser remoto también o de manera local. Y mediante comunicación, acá, mediante comunicación, yo llevo esto, ¿sí? A una plataforma o hacia un bus de campo. Entonces, al llevar toda esta información que está ocurriendo en esta derivación de motor que está aquí, ahora, porque un relé es solamente para un motor, ¿sí? Por ahí algunas veces también me han consultado y me han dicho, puedo poner tres o cuatro motores en un mismo simocode y yo le hago la conmutación, no se puede, ¿no? ¿Por qué no se puede? Porque cada derivación a motor tiene asociado unos sensores, un sensor de corriente o un transformador de corriente más un transformador de tensión. Entonces, ese transformador de corriente y tensión lleva la señal hacia el relé, pero asociado solamente a este motor. Si yo tuviera otro motor acá, yo no podría llevar mediante otro trafo de corriente y tensión llevar esa información acá, solamente puedo llevar una sola señal. Entonces, para aquí yo necesito otro relé, otro simocode, ¿no? Entonces, básicamente, simocode, pues, es el sistema de gestión de motor flexible y modular, ¿sí? Para motores de baja tensión que se conecta de manera fácil, directa, a cualquier sistema de automatización, ¿no? Puede ser Profibas, Profibas, Ethernet o Modbus RTU incluso, ¿no? Aunque ya el Modbus está un poco desfasado ya, pero también lo puede, lo puede hacer. Entonces, posee funciones para todas las necesidades incluida, pues, la desconexión de seguridad intrínseca que lo vamos a ver también más adelante. Además, reúne en un único sistema compacto todas las funciones necesarias para protección, vigilancia, seguridad y control de cada derivación de motores, es decir, es más que solamente un relé de sobrecarga, ¿ok? Bien, básicamente, como podemos ver aquí en esta imagen, este vendría a ser un relé sismocode. Así es como se compone, ¿sí? Estamos hablando que acá tenemos el sensor que puede ser un sensor de corriente y tensión, acá tenemos la unidad central, o decir, el propio relé y aquí podemos poner los módulos de entradas y salidas. En este caso, para el ejemplo, para la foto, es un módulo de seguridad de desconexión intrínseca, ¿no? Podemos tener acá también módulos de entradas y salidas digitales, analógicas, módulos de falla tierra, etcétera, etcétera. Y también como accesorio podemos colocar acá un panel, un panelcito que va en puerta, ¿no? Para no estar abriendo el gabinete y acceder aquí al propio equipo, ¿no? Podemos un panel para estar monitoreando o poder acceder a cualquier parámetro, ¿no? que del propio relé. Entonces, en estos componentes tenemos tres niveles, ¿no? Que se ajustan a cada necesidad. Tenemos un relé de gama alta, ¿sí? Un relé de gama alta. Tenemos un relé de gama media y tenemos un relé de gama básica, ¿sí? Cada uno de estos relés trabajan o son una solución para cada necesidad. ¿Por qué decimos que este relé es de gama alta, ¿no? Por decirlo así. Porque solamente este puede acceder a conectarse a un sensor tanto de corriente y tensión. Y por ahí podemos tener las lecturas de la potencia, por ejemplo, Cuando hablamos corriente y tensión podemos tener lecturas de potencia o podemos activar una de las funciones nuevas que trae este relé que es la protección contra marcha en vacío que ahorita les voy a comentar un poco más. El de gama media admite solamente transformador de corriente y anotensión. Es decir, no voy a poder tener los monitoreos de potencia. Aquí tenemos el relé en la unidad base, módulo de entradas y salidas y un panelcito. Este panel, como pueden ver, es diferente al de arriba. ¿Por qué? Porque solo admite un panel de tipo básico. Ahora, este relé solamente es para comunicación en Profinet. El de arriba, el de gama alta admite cualquier tipo de comunicación. Profibas, Profinet, Modbus, RTU, Ethernet IP incluso. Si es que hubiera una plataforma voz arriba que esté en un bus de campo de Ethernet IP podemos integrarnos también. Y el de gama básica solamente admite Profibas. Solamente admite Profibas y también, al igual que el de gama media, solamente trajo un transformador de corriente. Y la pantalla es muy parecida a la misma incluso. Solamente es en Profibas. Ahora, SimoCode Pro básicamente es un sistema modular flexible para gestión de motores con velocidad constante en aplicación de baja tensión. ¿Ok? Ahora, SimoCode Pro se integra en un único sistema brindando multifuncionalidad, protección electrónica para cada motor, muchas opciones para control, lo vamos a ver más adelante, detalles de operación, servicio, información y diagnósticos. Comunicación, podemos admitir comunicación de tipo Profibas, ¿sí? Tipo Profinet, Modbus RTU, OPC UA, Ethernet IP e incluye Ethernet IP embebido, perdón, Web Server embebido en Ethernet IP y en Profinet. ¿Ok? Tecnología Safety, ¿no? Para poder hacer la desconexión intrínseca y acá una nueva protección. Esto es nuevo, ¿ok? Esto de acá es nuevo, que ahora les voy a comentar. Yo puedo hacer el monitoreo, este monitoreo de arranque en seco, por ejemplo, en bombas, arranque seco de bombas, por ejemplo, para evitar situaciones de riesgo, ¿no? La solución más óptima, pues básicamente es monitorear las caídas de potencia activa de estos motores. Entonces, este relé, este relé, al tener un sensor de corriente y tensión, lo que hace es monitorear la potencia activa cada instante del motor que está asociado. Entonces, cuando detecta una variación, este relé tiene un algoritmo interno que luego de analizarlo en este algoritmo, pues va a detectar si ha ocurrido una marcha en vacío o no. Entonces, si es que detecta que sí, pues básicamente activa esta protección, la protección contra marcha en vacío. Ahora, esto lo pueden hacer también de otras maneras, o sea, poniendo un PLC, poniendo un sensor, entonces, se puede hacer, pero este equipo ya trae esta solución, perdón, esta protección ya de manera embebida, ya no tenemos que implementar con otros componentes, ya lo hace el solo porque ya lo hace mediante el algoritmo que tiene. Ahora, al introducir estos relés dentro de un CCM, estamos hablando que estos equipos tienen comunicación, pues ya los hacemos comunicantes, es decir, ya los podemos integrar a un CCM inteligente, ¿no? Bueno, como ya habíamos visto, es un sistema modular que está constituido por unidad base, unidad de medición, módulos de expansión, panel operador y accesorios. Básicamente, las funciones de protección son estas, o sea, protección contra sobrecarga, protección por termistor del motor porque tiene una entrada de tipo termistor, detección de fallas de fase, protección contra desbalance de fase, protección contra rotor bloqueado, defectos a tierra, monitoreo de límites de corriente, monitoreo de horas de operación, tiempo de parada y número de arranques. Estos tres últimos, sí, son muy importantes para las personas que trabajan mucho en mantenimiento. O sea, imagínense tener todos estos datos sin necesidad de llevar un control manual, ¿no? Porque ya el propio equipo lo tiene como un dato, ¿no? Número de horas de operación, saber cuánto tiempo, cuántas maniobras he realizado, ¿no? Monitoreo de tiempo de parada, saber cuánto tiempo esa máquina, ese motor ha estado parado si yo hago un versus de cantidad de horas, de horas total, ¿no? De horas, de horas, de horas total versus este, horas de, de, de parada, ¿no? podemos tener acá un KPI, ¿no? Un KPI de eficiencia de máquina. Entonces, es muy importante tener esto en cuenta, ¿sí? Porque nos va a permitir llevar un mejor control de, de, de lo que está pasando en nuestros equipos. Entonces, imagínense llevar esta información sin, sin tener que llevar un control manual, como les digo, ¿no? Y también importante saber el número de arranques, cuántas veces arrancaba ese equipo. En funciones de monitoreo, pues, funciones avanzadas de monitoreo de temperatura, monitoreo de tensión, de potencia, de coseno de phi, detección de secuencias de fases, monitoreo de entradas y salidas digitales, analógicas, de los módulos que tenga asociado. En tipo de funciones de control, yo puedo tener aquí, o puedo realizar arranques directos, arranques con inversión de giro, arranques de tipo estrella triángulo, estrella triángulo con inversión de giro, arrancar motores de dos velocidades, ¿no? Los de tipo Dallander, mandos de compuertas, mandos de válvulas, mando como interruptor automático, también lo puedo hacer, mandos de arrancador suave, si es que tengo un arrancador en planta que lo quiero integrar a un CCM, pero este arrancador no tiene comunicación, puedo colocar este relé aguas arriba y mediante ese relé, pues, llevo la comunicación de ese arrancador hacia la plataforma, ¿no? Y mando de arrancador suave con inversión de giro. Bien, este, estos son los, son los componentes de relés de gestión motor para los SMs inteligentes, como podemos ver, tenemos, existen en realidad varios tipos de, de, de relés que se pueden acoplar a diferentes buses de campo, estamos hablando de Profibas, Profinet, y por aquí estamos hablando de Modbus, RTU, y Ethernet IP. Ahora, Simocode, Simocode Pro es un equipo que ya tiene aproximadamente 28 años de desarrollo. Salió hace 28 años, imagínense, 28 años atrás salió el primer Simocode que al día de hoy, pues, ya se ha consolidado como, como una solución para, para CSMs inteligentes con un, con un amplio, con un amplio espectro, pues, de, 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 de tiempo, pues, afianzándose en este tipo de soluciones. Bien, por aquí más o menos esta, esta sería la arquitectura, ¿sí? Esta es una arquitectura típica que vamos a poder hacer con, con el relésimo Code Pro, pero, pero empezamos con el de gama baja. Aquí la ventaja o algo que tengo yo que resaltar es que tenemos seis rangos de medición, o sea, yo puedo tener acá seis tipos de transformadores de corriente de seis tamaños que vamos desde 0.3 hasta 630 amperios, ¿sí? Esto es algo muy importante. ¿Por qué tener seis rangos de corriente? ¿Por qué? Porque yo puedo poner el transformador ideal necesario para esta carga sin la necesidad de poder poner un transformador intermedio acá. ¿Qué es lo que sucede cuando yo coloco un transformador intermedio? Pues básicamente lo que hago es pierdo precisión y precisamente cuando hablamos de protecciones de monitoreo de parámetros la precisión es muy importante es muy importante porque un decimal un valor que no esté exacto puede hacer la diferencia entre una protección y un de repente una lectura errónea. Entonces es muy importante esto de acá es por eso que le decía que yo resalto mucho esto que tenemos seis rangos de transformadores de corriente que vamos desde 0.3 hasta 630 amperios sin transformador intermedio acuérdense por favor y acá tenemos la arquitectura típica que podemos hacer con un simocode ya de gama intermedia como les había dicho solamente admite comunicación en profinet aquí tenemos el módulo sensor aquí tenemos la derivación a motor acá tenemos el relé propiamente dicho con sus entradas aquí están las entradas y acá están las salidas incluso tenemos una salida de tipo termistor para una entrada de tipo termistor para llevar la señal de temperatura del motor y estos vendrían a ser los módulos de entradas y salidas estamos hablando de módulo de falla tierra como está acá módulo de falla tierra módulo para entradas y salidas de tipo temperatura y módulo de entradas y salidas digitales entonces esa más o menos es la arquitectura que nosotros podemos implementar con este tipo de relé intermedio para nuestro csm inteligente nuevamente seis rangos de corriente que van desde punto 3 hasta 630 amperes o sea un espectro muy amplio para cada necesidad por este lado tenemos la arquitectura típica de un simocode pro ya de gama alta como pueden ver acá podemos tener una arquitectura más amplia incluso podemos colocar módulos de entradas y salidas analógicas por ejemplo instrumentos que tengan una salida de tipo analógica que están obviamente asociadas a este motor por ejemplo supongamos que nosotros tenemos una cisterna o un sistema de llenado por ejemplo y acá tenemos la bomba el motor y estas válvulas que pueden ser válvulas o pueden ser transmisores de presión están monitoreando constantemente el caudal por ejemplo y están llevando la información acá cuando estos transmisores de caudal por ejemplo llegan a un set point lo que va a hacer el propio relé es mediante la configuración interna va a detectar que ya llegó al set point y lo que va a hacer es va a enviarle una señal al motor y le va a decir ¿sabes qué? perdón motor apágate porque ya llegamos al caudal estamos ya llegando al caudal límite entonces podemos hacer incluso como estamos viendo pequeñas arquitecturas de automatización entonces con este relé ¿cuál sería la solución convencional poner un PLC poner un PLC acá con sus módulos entradas y salidas digitales y de acá recién enviar una señal aquí para que apague el motor pero ya con un Simo Code Pro de gama alta podemos hacer pequeñas lógicas de control ¿sí? pequeñas lógicas de control es más la configuración la podemos hacer por bloques de funciones podemos poner temporizadores tablas de verdad bloques de estado timers y todo lo demás nuevamente resalto aquí que tenemos seis rangos de corriente hasta 630 amperios o sea no tenemos que poner transformador intermedio lo cual nos hace perder la precisión ¿ok? por acá algunas funciones que esto ya lo habíamos visto pero igual lo repito acá los límites de corriente protección por termistor monitoreo de falla de fase monitoreo de asimetría protección ante rotor bloqueado y todas estas protecciones adicionales las podemos hacer con ambos con ambas soluciones tanto el de gama media con el de gama baja y el simocode de altas prestaciones la diferencia entre uno y otro se ve a continuación aquí se ve la diferencia ¿quién puede hacer parada de emergencia con un módulo de tipo safety? pues solamente el de gama alta monitoreo de temperatura pues aquí aquí si los dos están ¿sí? monitoreo de voltaje obviamente el de gama alta al tener el trafo de tensión y el trafo de corriente solamente el de gama alta el de gama intermedia y el de gama baja acá se ven un poco limitados ¿no? entonces por acá que tenemos monitoreo de potencia potencia ¿se acuerdan lo que les comenté ¿no? monitorear la potencia activa obviamente solamente el de altas prestaciones porque tiene el sensor tanto en corriente como de tensión ¿no? el de gama media y el de gama baja solamente sensor de corriente por acá monitoreo de factor de potencia obviamente solamente el de altas prestaciones monitoreo de frecuencia el de altas prestaciones detección de secuencia de fases el de gama alta y monitoreo de señales analógicas también el de gama alta por acá comparación de funciones de control ¿se acuerdan cuando habíamos visto todas las funciones de control ¿no? o sea estamos hablando de arranque directo arranque con inversión de giro arranque de tipo estrella triángulo a eso me refiero con funciones de control como pueden ver el de altas prestaciones el Simoco de Pro tiene acá algunas ventajas como por ejemplo aquí poder realizar esta inversión de giro en un arranque de tipo estrella triángulo solamente el de altas prestaciones aquí el de gama baja ni media arranque de motor de tipo Dallander solamente el de altas prestaciones mando de compuerta solamente el de altas prestaciones porque tiene el módulo de entradas y salidas analógicas mando de válvulas obviamente solamente el de altas prestaciones aquí ya vemos ya un poco las diferencias en tipo de función y básicamente todo lo demás está por ahí es casi lo mismo excepto esas diferencias bien relés de gestión de motor SimoCode para CCMs inteligentes pues básicamente contamos con una herramienta de ingeniería de integración y mantenimiento que es el SimoCode y es la versión para TIA Portal si aquí no la versión para TIA Portal que básicamente TIA Portal pues es el software que tiene Siemens que bueno sus nombres significa Totally Integrated Automation entonces este software lo que hace es integrar a esta arquitectura también a la arquitectura que podemos hacer acá en TIA Portal de los PLCs de los Off Starter de los HMIs de los variadores de velocidad entonces podemos integrar todo esto mediante TIA Portal que es nuestra herramienta para ingeniería integración incluso también para mantenimiento para todos los dispositivos en Simo Code Pro bien entonces señores ya estamos ya terminando en realidad ya prácticamente hemos terminado esta sesión pero no quería irme sin antes mencionarles se acuerdan el último punto que teníamos que era los Siemens News Siemens News 2021 entonces esto quiero mencionarlo hoy seguramente si es que alguno por ahí ha podido ver esta información en página web podrá habrá visto de repente esta nomenclatura 3RW5 3RW5 es nuestra nueva generación en arrancadores de estado sólido si bien es cierto nosotros ya veníamos desde que salió en realidad 3RW44 que fue por ahí entre 10 años atrás hasta la fecha 3RW44 que ha sido nuestro arrancador de gama alta con el cual nos hemos consolidado como una como una marca con un equipo robusto eficiente confiable con el 3RW44 pues ahora hacemos un nuevo lanzamiento 3RW5 es nuestra nueva gama de arrancadores de gama alta es decir es igual de robusto que un 3RW44 pero con todas las mejoras tecnológicas que pueden existir al día de hoy utilizando toda la tecnología actual para aplicaciones y necesidades del día de hoy ok entonces internamente es igual de robusto que un 44 pero con todas las mejoras tecnológicas que ustedes se pueden imaginar que ahora les voy a comentar para comenzar 3RW5 va a tener una pantalla como pueden ver acá es una pantalla de alta gama que se va a poder desmontar del equipo y poder ponerlo en puerta del tablero es decir si es que ya queremos introducir esto a CSMs inteligentes pues básicamente 3RW5 ya es una buena opción ok bien básicamente como les dije 3RW5 es nuestra nueva familia de arrancadores en el cual viene a complementar ok viene a complementar el portafolio que ya tenemos con 3RW44 que ya les había comentado ok 3RW5 viene en dos subfamilias 3RW52 y 3RW55 ok ahora esto de acá estos nuevos arrancadores no van a reemplazar de manera este actual al 3RW44 van a coexistir 3RW44 va a seguir comercializándose ok por favor este es un mensaje porque algunos también me han comentado y me han dicho o sea si yo yo ya tengo 3RW44 que hago con estos equipos en mi planta si ya si ya me han dicho que va a quedar obsoleto no es así 3RW44 sigue vigente lo que sucede es que 3RW5 lo estamos trayendo lo hemos fabricado básicamente para poder ampliar nuestras opciones al momento de presentar una solución un poco más integrada esa es la palabra más integrada hacia las necesidades que puedan existir ¿cuáles son las diferencias? a grandes rasgos como pueden ver 3RW44 llega hasta 1200 amperios 3RW52 solamente a 570 3RW55 llega también a 1280 amperios o sea es decir van a tener el mismo rango de corriente el 55 que el 44 por acá los rangos de tensión van a ser iguales tanto en el 44 que va a llegar hasta 690 como el 55 que también llega a 690 el 52 se queda un poco relegado solamente hasta 600 pero la diferencia entre el 55 y el 44 es que el 55 lo va a poder hacer en dos rangos perdón en dos en dos opciones de 200 a 480 y de 200 a 690 mientras que 3RW44 tiene 3 3 rangos ¿ok? otra diferencia a ver el sistema de bypass va a mantener las tres gamas van a mantener el mismo concepto bypass integrado ¿qué es lo que hace un bypass integrado? pues que la solución sea más compacta y más eficiente a la vez ¿ok? rangos de tensión de control aquí prácticamente es lo mismo ¿sí? solo que 3RW5 introduce 24 voltios en tipo de clase aquí es lo más importante clase de arranque ¿sí? o sea robustez 3RW44 llega hasta 30 clase 30 3RW52 solamente hasta 20E y 3RW55 al igual que el 44 hasta clase 30 o sea igual de robusto acá acá es algo que estamos que hemos agregado ya a lo que teníamos antes el 44 no lo tiene que es la salida analógica el 55 sí lo va a tener de manera opcional este y de manera natural el 3RW55 lo va a tener sí o sí por este lado en temas de comunicación 3RW44 podría podría ser un componente para un CCM inteligente para integrarse solamente a Profibas y Profinet Mientras que 3RW50 52 y 55 va a tener todas las opciones en comunicación es decir este arrancador que va a estar dentro de un CCM inteligente no va a tener límites para poder integrarse a cualquier tipo de plataforma o bus de campo que pueda existir es decir estamos hablando de Profinet Profinet estándar ok Profinet estándar Profibas Modbus TCP Profinet de altas prestaciones con doble puerto para hacer la redundancia de medios Ethernet IP con doble puerto para redundancia de medios y Modbus RTU ok aquí lo más importante es Ethernet IP en realidad porque Ethernet IP es un protocolo de automatización que no teníamos antes con el 44 y ahora sí lo vamos a tener con el 55 es decir no vamos a tener límites la integración es de manera natural es más nosotros tenemos ya este plantillas ya preestablecidas para que la integración sea más rápida en HMI pues ya vimos el HMI de altas prestaciones del 55 y básicamente otra de las diferencias tecnológicas es que el 3RW55 va a tener una opción que se llama la opción de autoparametrización que es la autoparametrización que es diferente al autotuning ojo la autoparametrización autoparametrización ¿qué significa? por ejemplo si yo tengo este arrancador que está dentro de un CCM inteligente que está arrancando por ejemplo una faja transportadora y en un momento esa faja transportadora que está por ejemplo transportando mineral aumenta el volumen de carga esa nueva condición de trabajo ¿sí? la va a detectar el arrancador y en el segundo arranque lo que va a hacer es que el solito se va se va reparametrizar con las nuevas condiciones de ahora con más carga es muy probable que ahora vamos a tener que ajustar un poco el torque inicial vamos a tener que ampliar de repente la rampa de aceleración de ese motor ¿no? por ahí también el frenado también lo vamos a tener que ajustar pero todos esos ajustes lo va a hacer el propio equipo el propio arrancador podemos decir en este caso que el 3RW5 va a ser un arrancador inteligente porque el solo se va auto parametrizar otra de las nuevas características que estamos introduciendo es la limpieza de bomba la limpieza de bomba significa que cuando el equipo detecta una elevación de la corriente por una tubería obstruida lo que va a hacer es va de la dinámica de impulsión va a a succionar va a succionar va a impulsar va a succionar va a ser esa dinámica ¿no? de empujar jalar empujar jalar este un número de veces que va a ser seteado y va a ser programado también entonces entre otras cosas más ¿no? ya por ahí ya que le estoy adelantando varios este temas comentarles que este equipo ya lo estamos trayendo para comercialización a partir del primero de octubre entonces si tuvieran algún proyecto por favor invítenos invítenos a participar bien señores hasta aquí ha sido pues este la presentación del día del día de hoy si tuvieran alguna consulta alguna alguna necesidad puntual de repente acá acá dejo mis coordenadas para que para que me puedan llamar me puedan enviar un mensaje un whatsapp siéntanse en la libertad de poder hacerlo mi correo electrónico y bien hasta aquí llega llega mi presentación yo doy el paso ahora para 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 la revisión de las consultas si es que si es que hubieran gracias Alex muy buena presentación te felicito vamos a proceder a leer algunas consultas sin antes recordarles de que deben inscribirse en el link y solicitar los certificados y recordarles nuevamente de que todo lo recaudado será utilizado para el apoyo de los ingenieros que se han visto afectados por el COE bueno sin más que decir iniciamos con las consultas por ejemplo nos hacen la pregunta cuál es la diferencia cuál es la eficiencia el factor de potencia de los motores de jaula de ardilla ahora que estamos en la industria 4.0 eso ha obligado a realizar algún cambio en los diseños de estos motores o se mantienen igual que a lo largo de los años la eficiencia me dijiste perdón discúlpame Raúl la eficiencia y el factor de potencia de los motores de jaula de ardilla ahora que estamos pasando una nueva generación en la industria 4.0 ¿ha habido algún cambio en esos equipos o esto se mantiene ah no sí 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 listo listo bueno obviamente como habíamos visto o sea un motor eléctrico pues ha pasado más de 120 años entre cambios y cambios en un momento el motor eléctrico pasó a ser un estándar y luego ha ido mejorando al día de hoy estamos con los motores de alta eficiencia ¿no? o sea los motores estándar como tal tienen pues clasificación tiene una nomenclatura tiene una clasificación de tipo IE3 IE4 ¿no? entonces las diferencias con los motores más tecnológicos por decirlo así son los motores de alta eficiencia que tienen la clasificación IE3 IE4 es más si lo queremos asociar ¿no? a industria 4.0 existen existen ahora componentes que pueden que pueden hacer que estos motores también sean comunicantes o sea son 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 pequeños IOTs en realidad que lo que hace está tomando la lectura velocidad temperatura este corriente que está que está sucediendo potencia en ese motor y lo está llevando por comunicación o sea tampoco tampoco es necesario ahora poner otro componente adicional para que esté leyendo eso ahora los motores traen ya un pequeño IOT que nos permite poder integrarlo también a una a una plataforma de automatización y llevarlo esto a la nube para todo para integrarlo a un sistema de 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 gestión en industria 4.0 pero básicamente estos nuevos motores son los motores de IE3 y IE4 los motores de alta eficiencia la diferencia con los motores estándar convencional es que el pico de corriente es muy elevado estamos hablando que la corriente de inserción o corriente inrush puede llegar a ser hasta 15 veces la corriente nominal si lo comparamos con un motor convencional cuando arranca un motor convencional de clasificación IE1 y IE2 esta corriente puede llegar a ser hasta 7 veces en promedio 7 veces la nominal pero uno pero un motor de 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 alta eficiencia tiene una corriente de hasta 15 veces ¿no? entonces imagínense también para 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 implementar un sistema de este motor de alta eficiencia también se tiene que hacer un estudio previo porque como ya vimos este en la dinámica de las cargas ¿no? cuando entramos cuando cuando ingresamos un motor puede haber caídas de tensión y y puede haber una dinámica diferente ¿no? entonces hay que hacer un estudio previo para poder este o sea no es que yo o sea o sea ¿cuál es la ventaja de un motor de alta eficiencia? que que en operación consume más o menos un un 30% menos que un que un motor convencional un motor estándar entonces si es un motor grande ¿no? vamos a poder reducir los costos de energía frente a un motor convencional ¿no? pero como les digo hay que hacer un estudio previo porque la corriente de pico es elevada también el torque también es más elevado y y eso ¿no? por ese lado lo que lo que les podría comentar perfecto Alex una consulta adicional que nos hacen es ¿qué información se colecta adicional a las variables eléctricas en esta sorte de ese semi inteligente? entendería que se refieren a que ¿qué otras variables podríamos recolectar? ¿no? ¿qué otra información se puede se puede recolectar para este tipo de equipos? sí a ver por acá por acá lo pongo lo habíamos visto por aquí en en los relés este electrónicos básicamente este lo vimos a mayor este detalle acá ¿no? aquí ¿qué podemos llevar? ¿qué información podemos llevar? pues básicamente todas las todas las todas las opciones en comunicación podemos estar monitoreando las corrientes las tensiones la potencia y también parámetros asociados a máquinas ¿no? como por ejemplo rotura de hilo secuencia de fase fugas a tierra este corriente por rotor bloqueado podemos podemos llevar también la cantidad de horas de funcionamiento de esos motores podemos llevar los ciclos de maniobra de esos motores entonces estamos hablando que que podemos llevar bastante bastante información podemos podemos recolectar bastante información como como habíamos comentado acá en un monitoreo de horas de operación ¿no? imagínense tener esos valores ya este en un en un en un sistema de monitoreo no sé ustedes ustedes imagínense cuántas cargas pueden tener en una este en una planta y y llevar esa información de esas cargas importantes saber cuántas horas está trabajando ese motor para llevar un control por ejemplo de horas de mantenimiento cuando yo le tengo que hacer mantenimiento a ese motor ¿no? lo convencional es hacer una parada de planta ¿no? es hacer una parada de planta una o dos veces por año ¿no? y ahí se aprovecha de hacer todos los mantenimientos posibles mantenimiento a las máquinas mantenimiento a los tableros a los transformadores a la baja a la media tensión a la subestación pero se hace mantenimiento pero no se lleva un control de horas ¿no? por ejemplo si es que ya se lleva un control previo de cuántas horas ha trabajado ese motor yo puedo yo puedo yo puedo tener mayor certeza de cuánto por ejemplo podría podría estar estar llevando un control de este tiempo tiempo de vida útil por ejemplo de las máquinas ¿no? o la cantidad de paradas o sea saber cuántas veces se está parando esa máquina y ver qué es lo que está sucediendo ¿no? y número de arranques también es importante ¿no? para hacer cuántas maniobras estoy haciendo ¿no? de repente ya estoy entrando ya estoy llegando al límite de repente en la cantidad de ciclos de maniobra de mis actuadores y tener toda esa información es muy es muy importante ¿no? generalmente no se hace pero estos equipos tienen esa opción entonces si ya si ya los hacemos inteligentes solamente hay que usar ¿no? solamente hay que también jalar esta información ¿no? y ahí llevarlo en un registro o sea hay que aprovechar estas 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 ventajas que nos traen estos equipos que hacen que estos SM sean inteligentes de acuerdo otra consulta que nos hacen es ¿qué tan flexibles son los productos de SimuCode? es decir ¿se le puede agregar ciertos dispositivos para que puedan pasar de un sistema de gama básica a un sistema de gama media o gama alta? ¿o son totalmente estrictos de cada que se debe escoger desde el inicio el tipo de producto con el que se va a trabajar? sí aquí es muy es muy importante esa pregunta porque si bien es cierto el sistema de SimuCode escalable es ¿ok? es escalable ¿en qué sentido? en que yo puedo yo puedo a ver voy a voy a poner uno que una una imagen anterior a ver por acá ¿en qué sentido es escalable? es escalable que por ejemplo yo puedo cambiar por ejemplo si es que yo cambio de carga por ejemplo este ejemplo típico si es que yo cambio de carga aquí por ejemplo si es que yo cambio de carga si es que mi motor ya estoy pasando por ejemplo un motor de 100 amperios o uno de 200 amperios ¿no? entonces aquí al al ser el SimuCode una solución modular lo que lo que me permite es cambiar el transformador de corriente ¿no? entonces yo estoy pasando de una talla a otra talla yo cambio el transformador de corriente lo convencional lo que lo que sucede con otros fabricantes es que el sensor de corriente está embebido con el propio relé entonces si es que tú tienes que cambiar de carga básicamente estás obligado a cambiar de toda la unidad tanto de corriente como del propio equipo porque viene ya embebido o sea por ahí tener la ventaja de ser modular te permite realizar esos cambios ahora cambiar cambiar de familia en familia ahí si es complicado porque cada 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 este relé trae 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 sus propios módulos de 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 o por decirlo así sus propios sus propios accesorios ¿no? entonces por ejemplo aquí déjenme déjenme limpiar acá aquí 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 por ejemplo yo tengo acá tres simocodes tengo el de gama este el de gama básica que es el de abajo este de aquí el de gama básica el de gama media y el de gama alta aquí quienes son intercambiables ¿sí? sus accesorios básicamente entre gama media y el de gama baja aquí por ejemplo estos accesorios son casi los mismos en los módulos de entras y salidas aquí si no hay mucho que darle solamente los módulos les pertenece a cada equipo en tema de trafo de corriente sí aquí los trafos de corriente sí pueden puede puede yo puedo usar el de gama básica para subir al de gama media pero si el de gama básica yo lo quiero llevar al de gama alta no voy a poder entonces es muy importante tener tener una ingeniería ya preestablecida para saber cuál voy a utilizar ahora tampoco esto nos limita mucho les voy a ser sincero porque por ejemplo si es que nos vamos acá a las arquitecturas acá partamos por este por esta arquitectura de gama de gama de gama media aquí por ejemplo sí aquí voy a voy a borrar nuevamente a ver voy a voy a borrar me da un segundito para borrar aquí ya entonces por ejemplo acá qué es lo que sucede por lo general en el día a día cuando ustedes implementan una solución con SimoCode va el trafo de corriente y tensión va este va el trafo de corriente perdón trafo de corriente va el relé va el accesorio y si es necesario va un módulo de entradas y salidas digitales si por A o B yo necesito más me quedo corto pongo otro más y si necesito algo adicional que por lo general como les comento en el día a día es muy difícil ya ocupo todos los módulos por lo general siempre va un trafo el relé el accesorio incluso este accesorio es opcional también y un módulo de entradas y salidas para expandir por lo general no se necesita más pero si si se da el caso puedo ampliar aquí puedo ampliar ahora como les digo pasar de una familia a otra familia es es difícil entre el de gama media y el de gama alta ¿no? en el de gama media con el de baja sí puedo intercambiar los trafos pero pero y este y la pantalla pero de ahí lo demás este no pero si es que mi propio mi propia arquitectura crece yo puedo implementar aquí más módulos de entradas y salidas lo que me permite pues hacer esta solución escalable en la propia familia ¿no? pero no pero no pasar de familia en familia de acuerdo una consulta adicional que tenemos por aquí es si los datos de monitoreo como resultado del sistema SimoCode se podría manejar con otra plataforma que no necesariamente está asociada a la marca con un medio de comunicación alternativa tipo GPRS de repente a través del celular ah no claro que sí o sea estamos hablando de que estos equipos en qué protocolos o a qué a qué buses de campo se se integran a Modbus se integra a Ethernet a Profinet a Profibus todos son buses de campo abierto estándar entonces entonces podemos integrarnos en realidad a cualquier componente si es que si es que si es que es la necesidad llevarlo por GPRS se pone un gateway por GPRS y se accede al equipo y se y se leen ¿no? este los las direcciones que están que están conteniendo esos datos o sea no es no es este no es cerrado o sea ya propiamente que al estar trabajando en un en un tipo de bus de campo estándar ya obviamente nos hace estándar de ahí para todo ¿no? de ahí para abajo perfecto Alex bueno hemos concluido con esta parte de las preguntas recordarles que por favor se registren en el link y soliciten sus certificados nuevamente todo este apoyo va a poder servir para todos nuestros compañeros que han estado sufriendo por temas del COVID recordarles también de que ya se hizo la entrega al segundo grupo de los que han solicitado apoyo social por esta causa y que toda esta campaña va a continuar hasta el fin de mes Alex si no me equivoco todavía continúa las charlas de Siemens en estas semanas y no sé si querrás comentar algo más así es Rúl efectivamente estamos todavía durante este mes con otras sesiones por favor los invito a que estén atentos los martes que tenemos más temas todavía hasta este mes si ya para este concluir nuevamente pues agradecerles a ustedes por la organización al capítulo de Ingeniería Eléctrica por permitirnos estar acá y poder llegar a todos ustedes en las diferentes plataformas que se encuentran nuevamente pues extenderles el saludo por parte de de Siemens y nos unimos también a este llamado de solidaridad con los colegas que han sido afectados con esta pandemia que en realidad nadie es ajeno pues a sufrir este tipo de situaciones los invitamos a que puedan poder colaborar con ellos y para lo que necesiten pues ahí ahí tienen mis coordenadas yo gustoso para poder apoyarlos y ha sido un gusto poder estar acá buenas noches conmigo será pues hasta hasta otra oportunidad muchas gracias Raúl listo gracias gracias a Alex gracias a Simas por el apoyo a la junta directiva del capítulo de Ingeniería Eléctrica del Consejo Departamental de Lima muchas gracias a todos los participantes con nosotros será esta otra oportunidad tengan buenas noches gracias